perdon no mi amor no pidas perdon que nos acordamos reaccionando a nuestra boda eso es lo que vamos a hacer viva las novias pero antes no te olvides de suscribirte al canal prende la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subimos un nuevo video o si estamos por hacer un les confesiones te puedes hacer miembra del canal no te olvides siempre va a seguir siendo el contenido gratuito pero las miembras nos ayudan muchísimo y a quien le molesta que decimos miembra 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 hay un relator de fútbol que dice miembra miembra miembro miembre otra cosa por favor comparti comenta dale like es super importante para que nuestro canal siga creciendo nos están ayudando muchísimo gracias por todo lo que están haciendo por nosotras esta comunidad es de todas de todes así que de verdad aposta gracias muy groso todo lo que está pasando bueno escúchame yo ya quiero verlo dale vale vamos de una arranquemos ahí va pero vamos a ir contando cosas que nos acordamos y cosas lindas y secretitos que no hemos contado valentina 23 aceptas tomar como conyuge a maria sofia elliot por qué me dicen elliot es elliot no sé mi amor pero mira mi cara de nervio yo paraba de llorar yo ya estoy llorando mira que atrás tenes en el medio entre nosotras dos esta tu mamá atrás mio esta lourdes el que esta filmando que es mi cuñada nuestra cuñada pero es la mujer de mi hermano al lado esta sebastián mi hermano filmando todo miren por favor el amor el amor atrás veo amigas acá de un lado estaba tu testigo anto y del otro lado la mía au estoy llorando va a ser muy fuerte si acepto esa es nuestra heladera esa música mira esa heladera mira nuestras fotos ay chicos yo ya estoy llorando miren como estoy llorando asi estuve todo el casamiento van a ver el video porque es impresionante lo que llore para mi fue re importante casarme con vos a mi tambien mi amor bueno va pero si mira bueno ahi esta Pucca subiendo la escalera cari cari yo te voy a buscar unos pañelicos mi mamá ay si por favor Dios mio no se puede asi y encima me puse no me puse el coso de agua que duro voy a terminar chumapache ay ay lo amo a Kendro Kendro maquillandome mi amiga Marta con el pelo yo re chill re tranqui yo creo que voy a dejar la vida en este video llorando yo que pensé que vas a llorar vos boluda me dijiste que vos si vas a llorar mirame va salida mi perrito mi perrito mi perrito mi perrito mi perrito siempre conmigo mi amor te amo mucho mi amor te amo mucho y sos la mujer de mi vida te peli que estamos haciendo esto como estas? mi amor yo estaba re nerviosa yo estaba re nerviosa mirala mirate ay mi amor que linda que sos seguís pensando lo mismo? mas que nunca porque te crees que lloro me emociona escuchame cada 10 años nos vamos a volver a casar menos 5 como 5 entonces nos tengo que casar en 2 años en 2 años nos volvemos a casar bueno esta bien sofia y dios aceptas tomar como conche a valentina gosfri si re contra acepto re contra acepto entendes que fue un sueño hecho realidad si mi amor bueno seguimos basta me tengo que rescatar tranquila tanta gente que no quiere te amo tanto estoy sensible te amo te amo que linda que sos siempre haciendome sentir bien en nombre de la ley no pares de llorar es que para mi significo todo esto todo lo feo que lo pase eso fue como se puede estar bien ahi va ahi wow que el genente esto es mario y la luna que lindo cuanto amor que hubo ese yayer cuanto amor cuanta gente increible wow no? wow soy un mape me das un mate a ver si se me pasa si, toma mi amor perdon como vas a pedir perdon por emocionarte Perdón No, mi amor, no pidas, perdón Ay, qué linda Mira la sandruli Qué linda ¿A quién estoy abrazando? No me doy cuenta Tampoco, a ver, pone play ¿Es tu hermano? No, no sé quién es A ver Tampoco Qué lindo abrazo No sé quién es Ay, Nati Mirá la Sofilotti Y Sofilotti estuvo, se quedó a dormir con nosotras Y amaneció con nosotras cuando nos estábamos por preparar para el casamiento Fue re lindo Fue hermoso Y Sofi te ayudó a vestirte Fue hermoso Fue hermoso Fue re lindo Los vestidos melocotón que nos hizo una amiga, André, la dueña de melocotón Con tanto amor Fue tan lindo Y los regaló los vestidos ¿Te acuerdas? Sí Formoso Formoso Sí Tan linda Valiente total Valiente total A Sofi la solté porque si no iba a volver a llorar Y Laura, Laurita que es mi amiga que me maquilló ella Me decía Sofi hija de llorar La palabra de llorar como ahora Hay un motivo por el cual no miramos el video del casamiento Es por esto Es por esto Ay Dios sí Y se me desfigura la cara Vamos a ver Ay mira el feliz Es muy lindo Él sentía todo Estaba feliz porque nos íbamos a casar Yo te lo juro Zorro Yo quería que me lleven los anillitos Pero bueno No lo dejaban entrar al registro civil Y me hubiesen remotado la puerta Ay cosito lindo mío Perrito del bien Te amo Zorro te amo Es lo mejor Zorro 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 Mira Basta Basta Zorro Basta Mira mamá Mira mamá Mira mamá Mira mamá Mira lo que es mamá Mira Lula Tolo Pitu Mami está con todo Mis amigas Mirá Laurita ahí, Nacho Mi hermano Ay, cuánto amor Mirá Facundo, qué chiquito Mi sobrino Facundo, mi amor Ay, qué lindo Bueno, este lugar ya no está más No se llama así Qué bien que comimos En realidad nosotros no comimos nada Pero la gente Todo el mundo se quedó feliz con la comida Con la comida y el chupi Muy lindo, nos regalaron, te acordás de tu jefe Las cajas de prosecco Nos regalaron unas cosas increíbles Unas bebidas, todos los whiskies que me traje yo Digo Azul, te acordás? Wow, increíble Todos tenemos un clóset Mirá la Fifi Sí Bueno, Facundo de ayer Qué chiquito Impresionante No puedo creer que este video tiene casi medio millón de vistas Escuchame, pará ¿Cuánto tenía Facundo? Nada, hace tres años No, igual Pero creció un montón Creció mucho Está en el momento en el que más crece, mi amor Es un hombre ahora Es un hombre Y acá era un niño Un niño Nos gusta entender esta famosa frase Como que todos tenemos algún miedo Algo que nos pesa Algo que nos pesa Sigan libres La chica que organizó el casamiento todo Con un amor Un amor Hermosa Hermosa Fue hermoso todo Sí, fue increíble Hermoso todo Perfecto, perfecto O sea, fue perfecto Sí Lo que no nos deja ser completamente nosotros Y Sophie Valenso es un ejemplo de cómo tener alguien que te ama Alguien que... Ay, ay, qué lindo Practicó frente a mi hermana Porque además no iba a leer otro sobrino mío Pero al final nos animó, entonces dijo, yo lo leo Él, el step up Y dijo, yo lo leo Y lo escribió Julieta, mi sobrina Y me contaron que lo ensayaban Ay, mi amor Y lo ensayó un montón, mi amor Ay, qué amor Tu mayor confidente Tu compañera Tu mejor amiga Y el amor de tu vida Al mismo tiempo Mi vida, mirate llorando No paraba de llorar No, no paraba Pero qué cosa más linda Qué palabras Aparte, qué fuerte ver a mis sobrinos Todos niños, jóvenes Mi sobrina joven que escribió eso Y él, leyéndolo con el orgullo que lo leyó Ella con el orgullo que lo escribió Toda gente grande de casi 90 años Era todo como una mezcla de generaciones Fue muy poderoso ese momento, la verdad Y vivir todo eso muy intenso, muy lindo fue Te puede ayudar a dejar Aunque sea durante breves momentos Ese closet de inseguridades y miedos Totalmente Súper eso Ay, sí Hermoso De alguien que nos entiende Mis amigas ¡Vicente! No puedo creer Mirá qué foto Ay, mirá qué foto Eso es todo, eso es todo mi familia de mi mamá Es mi mamá, Fede el marido, las dos hijas de Fede, mi hermano, Lourdes, mi cuñada Y míralo a Vicente Yo con Vicente en manos Que ahora Vicente... No, no, no... Ahora es un nene enorme Y tenemos que ir a conocer al otro Les deseamos que en este día tan especial Nada más Mi hermana Esa es mi hermana del corazón Jime Es como mi hermana Ella casi que me crió de chiquita también Mi hermana mayor y mi mamá Qué lindas Palabras de amor y orgullo Gracias por enseñar el amor El amor no tiene límites Nooo Ahí, ahí, ahí Vean como me derrito Y le lloro encima del pobre niño Adulta estúpida adulta Ay, es que son tan llenos de amor Estos pibes, dios mío Son los más Son los más Mira mi mamita Suegri, qué linda Fue de Vicente Que fue el DJ Que la verdad que pasó una música increíble De todo, todo estuvo hermoso Estuvo hermoso Me la veró calvo Me la veró calvo Qué estada Esto era re gracioso Porque pasaba Estábamos en la calle Y pasaban los colectivos Era un viernes Fue un viernes A la tarde Hermoso Nada, todo el mundo Se tenía que volver a trabajar Y cosas y pasó esto, no? Y toda mi gente Se volvía Rosario Los que no se quedaban Tal cual Quisás No! Quisás Quisás Verás lo vamos a hacer, una fiesta me encanta me encanta que lindo que hermoso es la calle me mata 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 viva las tortas era obvio que iban a gritar viva las tortas y yo me rio que canchera con anteojos que difícil y que fácil nuestros votos me voy a destruir en mil pedazos no mi amor no fue llegar hasta acá que difícil porque hay que ser muy valiente mira mi tía patrie mi tía criss mi hermano atrás por favor observame mi hermano pará así estaba llorando no sé si te hice que mi hermano mi hermano se tapó se tapó se tapó para enfrentar un mundo que piensa distinto y mostrar que esto es simplemente amor y el amor ay voy a hacer fuerza es lo más hermoso del mundo y que fácil que fue porque estamos juntas todos los que tenemos el privilegio de tener tenerte en nuestras vidas sabemos que haces la diferencia porque nos proteges a todos mi abuelo quiero que observen atrás de Sofía está mi abuelo de 90 años ahí en primera fila el leonino solo decir eso que la ama Sofía libre yo hoy quiero prometerte una cosa que siempre pero si mi mamá atrás mi mamá no paraba de mirarnos viste eso mi mamá nos ama los ama y nos cuida un montón un montón siempre te voy a amar así exactamente como vos sos estamos dos boludas que cosa es la química este video mi amor somos una galletita de agua me estás jodiendo esta reacción fallida esta era una reacción fallidísima yo no sabía que iba a llorar tanto por eso no lo veo no lo puedo ver porque me pongo re mal me pongo así no se pone mal me pongo mal en llanto me inunda tanta cosa tanto sentimiento que me pongo a llorar no pará igual esto es una reacción muy fallida por qué ay nos amo dale ay digo bueno sigo porque creeme que es y será un gran honor ir de la mano por la vida vos me destruiste con lo que escribiste y vos a mi basta zorro perrito infiel y por el mundo al lado tuyo te amo ay mira mi tía tu hermano mirando para abajo estaba se hacía el guachipisto amor mío te miro mira a tu vieja destrozada de llanto pobre mamá por qué está llorando y vos no está emocionada no pobre bueno acá en este momento y no lo puedo creer sos una sorpresa de la vida así es una sorpresa de la vida así es una sorpresa de la vida yo sé el ser más maravilloso que conozco haces honor a tu nombre porque sos la persona siempre me lo di sos la persona más valiente del mundo y tu nombre va con vos me amo mi amor más valiente que conozco tus fuerzas pero sobre todo tu amor me dio a mi las fuerzas para elegir una vida plena literal si no fuera por Valentina yo todavía no salía del closet así se los digo gente una vida llena de amor y alegría y gracias por elegirme especial no? no estoy muy embobada pero no lloraste ni una lágrima no estoy muy... me está pasando de todo por adentro dicen a mi para llorar pero si he llorado si se me llenaron los ojos lágrimas varias veces pero acá en la magdalena soy yo yo sé siempre llorar vos más que yo no, no es cierto vos te has largado a llorar pero lo mío es más esporádico bueno te amo ese viento vino justo chicos nadie sopló nada te juro por dios que vino la rajola del viento y la cámara giró fue increíble esa toma no? sí y fue re lindo me dejaste todo rumbo no los autos no entendían nada no los autos no entendían nada estas dos vestidas de novia a besarnos se están haciendo un corto una película no entendían no les entraba perdón ay mira como otro brazo esas uñas mirá como te abrazo te diste cuenta como te abrazo esas uñas hechas por mi el sol de hermosa con un amor fue todo hermoso la gente estaba estaban extasiados o sea como que mucha gente me dijo nunca estuve en una boda con tanto amor porque fue todo con amor todo todo fue así fue todo increíble o sea todo tan sencillo nada ostentoso ni haciéndonos las divas de nada fue como compartir un hermoso momento realmente celebrando el amor fue algo increíble tal cual así fue lo único que me arrepiento es no haber comido esas delicias si no podía ni comer que valientes que somos que hermoso que valientes que lindo que es que lindo haberlo vivido que lindo haberlo puesto de afuera que hermoso que este amor haya logrado tantas cosas estoy muy emocionada o sea yo a veces no soy muy de llorar llorar de que se me salgan las lágrimas pero me pasa de todo por dentro y estoy muy orgullosa de nosotras de vos estoy muy orgullosa de vos te agradezco haberte conocido y que aceptaras casarte conmigo y lo voy a hacer públicamente Valentina Godfrey te quieres volver a casar conmigo? siiii acepto aceptas? acepto bueno hay que poner fecha acepto dijo que si de vuelta que siii